Siguiente mecanismo de transición. Este mecanismo, de alguna manera, lo que busca es ser una alternativa a 4.6.4XLAT. Es decir, son mecanismos que, de alguna manera, podríamos clasificar como que compiten entre ellos. Sin embargo, la realidad es que 4.6.4XLAT, por el momento, tiene un despliegue muchísimo mayor. Como decíamos antes, el caso de T-Mobile y ahora mismo el caso de muchas redes celulares en todo el mundo, las cuatro más grandes en Estados Unidos están utilizando 4.6.4XLAT. Son mecanismos más recientos, tanto MAP-E como MAP-T, que vamos a explicar a continuación. Y, bueno, en cualquier caso, tienen también menos soporte incluso por fabricantes de CPEs. Con lo cual, son mecanismos que en este momento, por ejemplo, en esa encuesta que yo estoy haciendo de despliegue de IPv6 en todo el mundo, que ha obtenido ya unas 1.100 y pico respuestas, si no mal recuerdo, que presentaré el miércoles en la mañana, pues creo que solo había un despliegue en todo el mundo con MAP, no sé si era MAP-T o MAP-E, pero solo uno en todo el mundo, con lo cual es significativo de hasta qué punto realmente no están tan avanzados. Pero, bueno, son importantes porque es posible que sean alternativas válidas perfectamente. Sí que quiero insistir en que es una alternativa más pensada, no tanto para redes celulares, sino para redes fijas. Lo cual a mí me llega a tener la visión de decir, si tú eres un operador que tiene diferentes tipos de redes, ¿quieres desplegar un mecanismo diferente en cada tipo de red de acceso, o te es más cómodo tener un solo mecanismo en todas? Es un poco la pregunta, la dejo ahí abierta, que cada uno se la conteste. Yo, desde luego, iría a por un solo mecanismo si lo puedo utilizar en todos los tipos de redes. Bien, ¿en qué consiste MAP-E o MAP-Encapsulation? Básicamente, lo que hace es mapear la dirección y el puerto con el encapsulado. Básicamente, lo que hace MAP-E es una nueva versión de DS Lite sin estado. Es decir, pretende ser más liviano que el Lightweight DS Lite que decíamos antes. Lo que hace es provisiona un prefijo o una dirección IPv4, o bien una dirección IPv4 compartida, del mismo modo que lo hace Carrier Raynat, pero de tal manera que hace un mapeado algorítmico entre la dirección IPv4 y una dirección IPv6. De ahí que no requiera estado, porque el mapeado es algorítmico, con lo cual se puede calcular, digamos, on the fly, sobre la marcha. Podríamos pensar que lo que está haciendo es extender el concepto de CIDR a los 32 bits de la dirección más los 16 bits del puerto, para verlo de otra manera, digamos. El mapeado soporta el encapsulado de paquetes IPv4 en IPv6, tanto, y esto es importante, en topologías mesh, como lo que se llama hubs and spoke. Eso es importante en algunos tipos de redes. No en todos los casos puede ser importante, pero en algunos es muy relevante. Y digamos que este tipo de mecanismo tiene dos elementos en la red. Por un lado está el MAP Customer Edge, el CE, y por otro lado lo que llamamos el MAP Border Relay, que sustituye a lo que antes llamábamos el Carrier Raynat. Este sería el esquema de este tipo de mecanismo. Si os fijáis, mantenemos un nivel de NAT, que de nuevo vuelve a estar en el CP del usuario. Tenemos los túneles IPv4 y IPv6, porque de nuevo la red solo tiene soporte IPv6, y tenemos lo que llamábamos el Border Relay en sustitución del Carrier Raynat. Entonces, bueno, pues es una forma, como digo, sin estado, que eso en muchos casos tiene relevancia, por la gran escalabilidad que puede tener. Luego la vamos a ver en cifras en un modelo de router en concreto. Y bueno, aquí hay un esquema, es difícil de leer esta diapositiva, con lo cual tampoco voy a dedicarle mucho tiempo, pero bueno, ahí la tenéis si alguno quiere prestar atención, de cómo es el paso a paso del tráfico de MAP E en la red. Bien, MAP E, recuerdo, la E de encapsulado. Pues luego tenemos MAP T, que es de traducción, MAP Translation. Es muy similar a lo que hace MAP E, pero también es similar a lo que hace 464XLAT, con el aspecto de la doble traducción, de la traducción en el cliente, en el CLAT en el 464, y el PLAT en la parte del proveedor. Entonces el esquema de este mecanismo sería de nuevo muy parecido al caso anterior, y tenemos la traducción 4 a 6, insisto, el equivalente al CLAT en el 464XLAT, y la traducción de 6 a 4, NAT64, que es exactamente lo mismo que un NAT64 en 464XLAT. Y de nuevo un diagrama paso a paso del tráfico de paquetes y cómo se van colocando ahí los bits. Si queremos comparar los dos, MAP T y MAP E, en MAP E, como hay un encapsulado, hacen falta 20 bytes adicionales para la cabecera del túnel IPv4 ni IPv6. Entonces ahí tenemos una de las grandes diferencias, que bueno, hoy en día hay una red de banda ancha, normalmente esto no tiene ningún impacto apenas, pero ahí estaría la diferencia. Y en este gráfico podéis ver cómo se hace el transporte, tanto desde el caso de MAP E, a la izquierda, a la diapositiva, como en el caso de MAP T, en un caso encapsulado y en el otro caso, traducción, con un túnel con los 20 bytes adicionales. Hay una página web de Cisco, Cisco no he puesto la URL, pero es muy fácil de localizar, que te permite configurar tu propio prefijo, decidir los parámetros y te da un ejemplo del direccionamiento, incluso te da los valores para configurar en los routers de Cisco para obtener el protocolo, tanto si es MAP E como MAP T, apropiado a tu red. Es decir, es una herramienta que te permite, pues digamos, en lugar de tener que hacer tu calculadora, pues te lo calcula él automáticamente para configurar los routers. Una cuestión importante que nos permite ver la diferencia entre estos diferentes protocolos, comparando por ejemplo DSLite y Lightweight 6, perdón, 4 over 6, tenemos, digamos, en estos mecanismos, en DSLite y Lightweight, lo que tenemos son muchos túneles por suscriptores, aunque son túneles automáticos, pero esto nos da una idea de cuántos prefijos a nivel de BGP, cuántas rutas en los BNGs, etcétera, van a estar en la red, ¿ok? Mientras que si lo comparamos con MAP, lo que vemos es que MAP está aprovechando la agregación de la red, ¿ok? Y es una forma también de comparar ambos protocolos. Y como os decía, hay unas especificaciones del Cisco ASR 9000 en el que nos dice que es capaz de encaminar en el ISM Blade 14 GB por slot con DSLite, mientras que MAP, que no necesita pasar por los ISM Blade, soporta 240 GB por slot. Entonces, ahí se ve bastante bien la diferencia de escalabilidad de uno frente a otro. Sí es verdad que lo que hubiera sido ideal es comparar esto con, por ejemplo, Carrier Reynad y 464XLat, pero esas cifras, desafortunadamente, Cisco no las ha presentado, ¿no? Entonces, bueno, Cisco es precisamente uno de los que está impulsando MAP frente a 464. Entonces, también quizás no interesa presentar esas cifras porque quizás no le conviene comercialmente, ¿no? O sea, no lo sé, es un planteamiento que yo me hago, pero desde luego es verdad que ellos están intentando empujar muy fuerte MAP. De hecho, son coautores de los dos protocolos de MAP. Bueno, y por último, la última diapositiva, y luego tenemos una pequeña encuesta. Esto yo lo presenté en el último evento de LACNIC en La Habana. es un intento de comparativa entre los diferentes mecanismos de transición. Ojo que esto no es una tabla que haya que coger, digamos, de forma como si fuese la Biblia, sino que esto habría que aplicarlo a cada uno de los casos de la red. Lo que hago es intentar parametrizar los diferentes aspectos de despliegue de cada mecanismo de transición y asignarles una especie de semáforo, ¿no? Es decir, no es un valor 100% objetivo, intenta ser lo más objetivo posible, pero podemos comparar mecanismos como 6RD, softwires, NAT444, DS-Lite, y además, les doy una puntuación. Esa puntuación sí que es bastante más subjetiva, porque evidentemente no todos los valores pueden ser igual de importantes en todas las redes por igual, con lo cual lo suyo sería esta tabla que cada uno se la parametrice para su propia red, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿hasta qué punto puede ser importante el overhead? Pues en 6RD tenemos 20 bytes de overhead, que también tenemos en NAT64 y en 464XLite, mientras que en MAP-E tenemos 40, en cambio en NAT44 no tenemos nada, pero lógicamente en NAT444 no hay despliegue de IPv6, solamente ampliamos la vida de IPv4, o por ejemplo, ¿hasta qué punto es importante el tema de la actualización del CPE? Todos los mecanismos requieren actualizar el CPE, excepto NAT444, que si no vamos a dar soporte IPv6 no hace falta, o ¿dónde se están haciendo las traducciones? Si se hacen a nivel de la red o si se hacen a nivel del CPE o en ambos sitios, por ejemplo, en 464XLite puede que se hagan en ambos sitios, digo puede porque depende de la aplicación, en MAP-T se hacen en los dos sitios, en MAP-E no se hace traducción ninguna, entonces, con todos estos parámetros, luego, por ejemplo, el soporte de Mesh, hace falta soporte de Mesh, no todas las redes requieren soporte de Mesh, ¿qué impacto tiene en el login cada mecanismo de transición? facilidades de alta disponibilidad, facilidades de Deep Packet Inspection, soporte en redes celulares, por ejemplo, en redes celulares ahora mismo el soporte mejor es 464XLite, con lo cual, aquí vuelve a la pregunta que hacía hace un momento, si en tu red tienes soporte de celular y soporte de otras tecnologías, ¿te interesa tener un mecanismo diferente en cada red? ¿o prefieres, aunque tenga una menor escalabilidad, sin embargo, tener un solo mecanismo sabiendo que, por ejemplo, cuanto más tráfico IPv6 esa escalabilidad te afecta menos, es decir, cuanto más despliegue hagas, menos te va a afectar la escalabilidad, porque vas a tener menos carga en el Carrier Grid NAT o en el NAT64, etc., según el mecanismo que elijas, entonces, en función de eso, cada uno se puede parametrizar esta tabla y hacer un estudio más apropiado a su propia red o conjunto de redes, porque a lo mejor lo que hay que hacer es estudiarlo, si tengo tres tecnologías de acceso en las tres tecnologías y luego hacer la media o ver si me interesa tener tres mecanismos o solo dos o solo uno, ¿ok? Luego, otra cuestión bastante importante es que muchas veces se nos pregunta ¿cuántos puertos necesita cada usuario por aquello de cómo dimensiono el número de usuarios por cada dirección IP en un Carrier Grid NAT? Al principio se hablaba de que con 2.000 puertos por usuario son suficientes, pero hay algunas aplicaciones sumamente sencillas, por ejemplo, las basadas en Ajax, como puede ser Google Maps, que en el momento en el que tienes varios equipos detrás de NAT que están abriendo varias pantallas de Google Maps y tienes, y tienes, por ejemplo, tan solo 300 puertos por usuario, no por equipo, perdón, no por CPE, sino por cada usuario de la red detrás del CPE, del NAT, ya empiezan a aparecer cuadraditos en blanco porque ya no hay puertos suficientes para abrir varias pantallas simultáneas de Google Maps. Entonces, ahí se puede ver perfectamente que el multiplicar el número de usuarios por 30 con una sola dirección IP a lo mejor es suficiente hoy, pero quizás dentro de dos meses, ¿no?, dependiendo de qué tipo de aplicaciones están haciendo los usuarios, ¿ok? Entonces, esto es importante estudiarlo también y ver qué impacto puede tener en la red y por lo menos, como mínimo, monitorizarlo para que no baje la calidad de servicio que estamos ofreciendo a los usuarios en nuestra red. Y, por último, esto es parte también de la presentación que hice en La Habana con la tabla esta que os comentaba ahora, en la que hablo de una red multiservicio en la que puedo tener usuarios residenciales, corporativos, celulares y, bueno, pues la cuestión que estaba formulando en voz alta, digamos, de alguna manera, de decir, quiero varios mecanismos de transición o quiero solo uno. Con 4.6.4XLAT mi opinión es que la mayoría de las redes pueden funcionar muchísimo mejor que teniendo varias tecnologías diferentes. Evidentemente, hay que tener en todos los casos una cuestión muy presente. Si tenemos usuarios corporativos que exponen al exterior de su red servicios, sí o sí esos usuarios tienen que tener como mínimo una dirección IPv4 pública. pero eso es lo mismo para cualquier caso de mecanismo de transición. Ahora, también hay que tener en cuenta que tenemos muchos usuarios corporativos que aunque tienen un gran ancho de banda solo lo utilizan para navegar porque los servidores con páginas web, etcétera, los tienen externalizados en un CPD o en el propio ISP, etcétera, con lo cual ahí no les impacta. ¿Ok? Y bueno, pues listo, preguntas hasta aquí y pasamos a una pequeña encuesta que hemos elaborado de esta parte y haremos lo mismo con el resto de las partes del tutorial. ¿Dudas? Seguramente hay alguno de todos los temas que tocó Jordi que les ha generado algún tipo de curiosidad aunque sea, por favor, siéntanse libres de acercarse al micrófono y de preguntar Aprovechar que vamos bien de tiempo hoy que otras veces vamos peor Y aprovechemos eso justamente que venimos perfectos con la agenda y tenemos tiempo para responder preguntas de forma tranquila Al micrófono por favor Omar Mendoza de El Salvador Conective Una consulta con respecto a la RFC donde mencionabas que se pueden publicar bloques a través del IPv6 Sí ¿Dónde podría conseguir documentación? En la diapositiva en la que en la diapositiva en la que hablaba del caso de Facebook tienes el RFC no me lo sé de memoria no hace falta que vaya atrás pero ahí lo tienes puesto Ahí está Sí Con que pongas ese RFC en Google te aparece directamente el documento De todos modos no es el único mecanismo hay varios mecanismos Facebook ha utilizado uno pero hay otros hay varias formas de hacer esto no es lo único Básicamente puedes publicar bloques públicos a través del IPv6 Básicamente si esa es la idea es decir el siguiente salto va a ser IPv4 en lugar de a pesar de ser BGP IPv6 o viceversa Perfecto Antes de la siguiente pregunta Sí, buenos días Mi nombre es Alejandro Mesa de la empresa Conecta de México en México Mi duda es principalmente nosotros pensando ya en una transición verdad al nuevo protocolo en nuestra propia red de alguna manera nuestros clientes que nosotros les entregamos un servicio de IP pública necesitarán por algunos años igual contar con su IP pública también ya sea para sus servicios o yo mismo para enmascarar su tráfico ya sea si necesitarán ellos un tuneleo o algún mecanismo de transición para el tráfico de vuelta y acceder al servicio de ellos La pregunta a Secas necesitamos igual las IPv4 públicas para seguir accediendo los servicios de estos usuarios que yo les entrego IPv6 pero afuera no tienen todos IPv6 Bien vamos a ver para responder a esa pregunta lo primero hay que entender qué tipo de usuarios son son usuarios residenciales ambos residenciales corporativos bien dentro de los corporativos son corporativos que necesiten exponer servicios al exterior varía algunos tienen servicios web pues ahora te contesto por parte residenciales y corporativos que no necesitan exponer servicios al exterior te puede ser útil 464XLAT o MAPT o MAPE ellos van a seguir accediendo porque dentro de sus redes ellos no van a notar que no tienen soporte IPv4 en la red de acceso eso va a ser transparente para ellos de eso se cargan los mecanismos de transición con lo cual aunque tú les entregues solamente en la pata Juan de su router tráfico IPv6 las aplicaciones con IPv4 indistintamente de lo que hay al otro lado de la aplicación en cualquier parte del mundo tanto si son IPv4 como si son IPv6 van a seguir funcionando si pueden funcionar con IPv6 van a darle preferencia IPv6 y por tanto la famosa balanza va a equilibrarse a tener cada vez más tráfico IPv6 si no van a funcionar con IPv4 ahora los clientes corporativos que sí que necesitan exponer servicios sí o sí les tienes que mantener una dirección IPv4 porque si no con magia no lo resolvemos hoy todavía cuando tengamos el sombrero del brujo a lo mejor pero de momento todavía no lo que es importante es darse cuenta de que cuando tú estás liberando imagínate que el 75% de tu red sean usuarios residenciales y corporativos que no necesitan una IP pública si tú liberas ese 75% quiere decir que en el segmento de corporativos que necesitan IP pública puedes crecer otro 75% ¿me explico? sí, correcto gracias ¿listo? bueno como ahora hacemos el examen ahora viene un examen divertido antes del examen las presentaciones tanto del ACNIC LACNO los tutoriales van a estar en la agenda si es que ya no las pusieron ¿sí? ¿ya están? ok así que cualquier referencia que quieran hacer cualquier duda que tengan lo pueden bajar este podio no es para personas con problemas de altura bien vamos a ¿se escucha ahí? vamos a ir a un sí, se ve perfecto vamos a ir a un juego encuesta para ver si estuvieron prestando atención la idea es que entren en en kahoot.it a ver cómo era esto déjame ver bien desde su celular laptop, tablet o lo que quieran pueden ir a kahoot.it les va a aparecer una página de web donde tienen que ingresar un pin ingresan el pin que se muestra en pantalla 608693 ponen el nombre que más les gusta y al ganador hay fabulosos premios ahí entró bien Ram Vladimir que se pone más crítico en los nombres ¿Cuántas personas tenemos acá? ¿100? ¿40? ¿40? ¿100? ¿110 en la sala? Vamos, tres más y empezamos. Vamos, tres más y empezamos. Por favor. Mejor que no gane, aparte. Bueno, vamos a empezar. Igualmente el pin se va a poder ingresar mientras jugamos. Estamos en 70%, estamos en 70%. La música, la música, la música, la música. La música es fundamental. Claro. No, esto sin música, no. A ver. ¿El audio? Esto es el de acá, ¿no? Sí, eso es todo. ¿Se escucha en la sala la música? ¿El audio? ¿Lo acerca? Debe estar tomando el micrófono. No, después se escucha. Bueno, se oye. No sé. No sé. Es Windows. No, es que no han conectado allí el audio, yo creo. No, no, no. Pero si yo pongo el... El conector tendría que dejar de... Ah, eso es que no, no entran bien. Me he hecho el clip. Ahí está, bueno. Bien, vamos a comenzar entonces. La música los vuelvo locos en cualquier momento, pero... Son siete preguntas de método de transición que estuvo exponiendo Jordi. ¿Cómo se configura por defecto? Cuanto más rápido contestan, más puntos ganan. En algunas preguntas puede haber varias respuestas, o quizás ninguna. Bien, las dos respuestas correctas de aquí eran Slack y manualmente. Tenemos por... Esperen que me vuelvo a escuchar a mí en el medio. Ahí está. No me acuerdo cuántas preguntas. Cuarenta y cuatro, contestaron bien. Nueve de HCP V6. ¿Por qué está mal Jordi de HCP V6? Porque, ups, aunque utilices DHCP V6, no permite la configuración del router por defecto, en ningún caso. Con lo cual, o lo haces manualmente o lo haces con Slack o ambos, pero desde luego nunca con DHCP V6. Pasamos a la siguiente, entonces. Ah, no, cierto. Rambo viene primero, como tendría que ser, hasta que aparezca Chuck Norris. Rambo tenía que ser. Homero Simpson, increíblemente, un segundo posición. José Peña, muy cerca de Homero Simpson, Hall y Sour Cookie. Siguiente pregunta. ¿Cuántos mecanismos de migración existen? A ver, ¿quién está escuchando a Jordi? Levanten la mano. Ninguno. Nuevamente, migración es, yo apago IPv4 en toda mi red, me doy vuelta y prendo IPv6 en toda mi red y funciona todo perfectamente como estaba funcionando IPv4 con IPv6. Transición es, tengo una red en IPv4 y me estoy yendo hacia el mundo IPv6 y hago convivir a las dos versiones. Entonces, no hay ni muchos ni más de 50, que sería casi la misma respuesta. Sino que no hay ninguno. Lo que sí hay son múltiples caminos de transición. De hecho, es que en realidad, si queremos hacer la migración no hace falta ningún mecanismo. Simplemente quito IPv6 y pongo IPv4. Perdón, quito IPv4 y pongo IPv6. Exactamente. A ver quién es. Rambo, sigue en pregunta. Muy seguido de cerca por Hall, Saurcuki, M. García y MBR. Siguiente pregunta. ¿Qué encapsulado utiliza SoftWires? L2TP. Ahí prestaron atención. Muy bien. Muy bien. ¿Algunas palabras sobre esta pregunta? Realmente la importancia de esta pregunta es porque, como os he comentado antes, de SoftWires parten muchos otros mecanismos de transición que son derivados de SoftWires. Entonces, por eso es importante entender qué estamos utilizando ahí, para entender la base de esos mecanismos. Poco más, quien realmente contestó 6 to 4 o 6 in 4, yo creo que se quedó dormido en algún momento. Sí, porque Gray está bastante parecido, pero los otros dos, por eso se confundieron cuando empezaste a hablar de 6 to 4 y 6 in 4, que todos lo llaman 6 in 4 o 6 to 4. Pero está bien. Pero está bien. A ver cómo quedamos. Rambos aleja. Te digo por Jairo, MBR, EHA y Sol. Homer se fue. Sí, Homero Simpson. Le explotó la cabeza con la hamburguesa. Siguiente. Con CarrierGrainNAT podemos implementar IPv6. Sí, no. Bien. No. ¿Qué pasó? Aquí lo expliqué fatal. Es culpa de Jordi. Echémosle la culpa a los españoles, nosotros los latinoamericanos. Vamos a ver. Yo creo que lo he repetido suficientes veces, pero CarrierGrainNAT no es un mecanismo de transición como tal. Es un mecanismo que nos permite, digamos, ampliar artificialmente. Creo que además en la diapositiva estaba puesto así, la vida de IPv4. Pero para nada nos obliga a activar IPv6. De hecho, el ejemplo más claro de ese modelo sería NAT444 sin cambiar el CPE. Si yo tengo NAT444, no cambio el CPE, no desplego IPv6, no estoy, valga la redundancia, desplegando IPv6, pero sin embargo estoy prolongando la vida útil de IPv4. ¿Ok? Pero, sí. Tiene que ver con la forma que se formuló la pregunta. Decía, si podemos implementar IPv6 con IPv6. Y de hecho, se pueden implementar ambas cosas conjuntamente, si ustedes quieren implementar los EGN. Ahora, la pregunta es bastante ambigua, así que resulta difícil de interpretar. Ah, sí, lo que nos indican es, justamente, si podemos reformular. Tal vez tenemos que reformular la pregunta, pero el CGN, ¿puedo implementarla? Es necesario, tendría que ser, es necesario. Sí, efectivamente, la idea sería, es necesario, sí, es cierto. Pero, vamos a darle el primer al que estuvo prestando más atención. Acá Rambo desplomó totalmente y Jairo quedó primero. Muy bien. Se lo pensó mucho. Cuatro jugadores le pegaron las cuatro seguidas. Interesante. Guau. Muy bien. Siguiente. ¿Es transparente AFTR? After. Ok. No. No es transparente. Muy bien. Está bien. Esto, con la pregunta anterior, queda claro que tendríamos que cambiar esa pregunta. Bien. Datos acá, no es transparente, pues ya lo hablamos. Es evidente que un NAT nunca es transparente, o sea, siempre está haciendo una traducción. Y, obviamente, siempre está rompiendo cosas. Sí es verdad que las aplicaciones hoy en día están preparadas para trabajar con un nivel de NAT. Por eso, cuando movemos el NAT del CPE al AFTR, las aplicaciones siguen funcionando. El problema es cuando ponemos simultáneamente un NAT en el CPE y otro NAT en el CGN u otros NATs intermedios que pueda haber en la red. Entonces, el problema básicamente no es NAT, que desde hace muchos años lo han resuelto las aplicaciones, sino el número de NATs que en el mismo camino estemos utilizando. Bueno, gracias. Siguiente pregunta. Ah, no. Jairo. Uy, reapareció Simpson. Y Rambo volvió. MBR, pero parece que Jairo ya está... MBRANTE. ¿Quién es MBRANTE? Dice que las últimas tres las contestó bien. Siéntase feliz, quien sea. No hay premio para MBRANTE. No, MBRANTE no. ¿Cuál escala mejor? ¿Qué quise decir con esto? Ah, ¿cuál escala mejor de las cosas que vienen ahora? Bien. Y W-4O-6. Precisamente, precisamente la diferencia entre DS Lite y Lightweight 4 over 6 es que el Lightweight 4 over 6 utiliza un carrier Raynat reducido, light, ligero. Entonces, precisamente escala mejor Lightweight 4 over 6. O sea, que aquí, yo creo que esto sí que lo expliqué bien, ¿eh? O sea, aquí no es culpa mía, seguro. Si queréis ponemos la diapositiva y lo rebatimos, pero vamos, no. Lightweight, la misma palabra lo dice, ¿no? Es más ligero, es más liviano. Entonces, escala mejor Lightweight. El inconveniente de Lightweight es que el CP lo tiene que soportar. Y es verdad que hay más CPS con soporte DS Lite que con soporte de Lightweight. Pero cuando tú vas a comprar a un fabricante X cantidad de CPS, normalmente tienes suficiente fuerza como para decirle, implementame esto, que en realidad no es nada nuevo porque es que mantenga ahí el NAT, simplemente. Es que en lugar de quitarlo, lo mantenga, ¿ok? Bien. Jairo sigue primero. Simpson y Ramos ya pasaron a la historia, parecería. MBR, Sol, Rolling y EHA. Creo que es la última pregunta. Oh, no, hay una más. ¿Cuál es preferible de los siguientes protocolos? ¿Cuál es preferible de los siguientes protocolos? Aquí el que conteste mal le crucificamos directamente. O sea, aquí no hay opción a equivocarse. ¿Dónde está la cruz? 4, 6, 4, X, L. Bueno, esas 10 personas vienen a hablar conmigo. 10 que luego van a tener que pagar la cena, por lo menos, o algo, ¿no? ¿Por qué es preferible 4, 6, 4, X? Me lo han preguntado en el break. Yo creo que en la diapositiva y cuando lo he explicado era bastante obvio, pero lo vuelvo a explicar de una forma mucho más sencilla. O sea, NAT64 solo funciona si utilizamos DNS, pero hay muchas aplicaciones que utilizan librerías antiguas de resolución de DNS o direcciones literales. Luego, todas esas aplicaciones no funcionan con NAT64. Entonces, obviamente, es mejor 4, 6, 4, X, LAT porque resuelve ese problema. Es decir, no hay nada que no funcione con 4, 6, 4, X, LAT, mientras que hay muchas cosas que no funcionan con NAT64, dicho de otro modo. Pero muy bien, 43 personas que obtuvieron atendiendo. Jairo, 6,585 puntos. Y ganó Jairo. A ver. Sí. Con seis correctas y una incorrecta. Entonces, tenemos el fabuloso premio. ¿Quién es Jairo? Levanten la mano. Pero Jairo solo tiene premios y contestó la última bien, si no hay que crucificarle. ¿Contestaste la última bien, Jairo? Muy bien. Ahí está. Esa es la actitud. Sí, por supuesto. Bueno. Ah, sí. Para Ariel, ahí se fue. Claro, que se acerque. Foto con Ariel, foto con Ariel. Te ganaste también una foto con Ariel. Ja, 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 ja. Hay un tema que creo que por alguna pregunta que me han hecho durante la presentación y también en el break, el tema de los data centers con solo IPv6, creo que es un tema muy interesante. Yo creo que me comprometo al próximo evento a preparar un tutorial exclusivamente de eso, porque yo creo que eso es el siguiente paso que hay que dar. Es decir, ahora estamos desplejando IPv6 en las redes de todo tipo, pues vamos a llegar al data center con solo IPv6. Yo creo que eso puede ser interesante, entonces yo me comprometo a prepararlo y si lo acepta el comité, pues adelante. Creo que puede ser interesante. Excelente. Bueno, acá, como si le gustó, si no le gustó, que no le gusta, también viene a hablar conmigo en el break. Pero bueno. Ya está. Vamos a pasar ahora a la parte de Ariel, que nos va a presentar despliegue en redes fijas, despliegue de IPv6 en redes fijas y nos va a dar todos sus datos. Gracias por participar en el juego. Ah, y un aplauso a Jordi. Sí. Gracias. Gracias. Estos cosas, viste, que tienen... Iván. Vamos a tratar de arreglar desde la web. Bueno, ya muchos me conocen, mi nombre es Ariel Weger, yo soy uno de los sospechosos de siempre que ando dando vuelta acá por estos eventos. Y hoy vamos a hablar de despliegue de IPv6 en redes de XDSL. Tenemos poquito tiempo, les quiero mostrar un videito, quiero hacer varias cosas, así que voy a hacer bastante breve la presentación. Es una presentación que en un principio ya habíamos pensado como para hacer laboratorios, pero bueno, tenemos algunas cuestiones como por ejemplo la distribución de los laboratorios que a veces se complica. Y lo que terminé haciendo es hacer configuraciones, ponerlas en la PPT, después ustedes tienen la PPT en el sector agenda de la página del evento y desde ahí mismo van a poder después armar sus propios laboratorios con todos los textos que están en la presentación. Esta presentación, como la mayoría de las que quedamos acá, es de licencia libre, la pueden redistribuir, la pueden modificar, siempre y cuando la mantengan con la misma licencia de Creative Commons. Me tomé el atrevimiento de hacerla en español y en inglés, si alguno de ustedes quiere ver las mismas slides en inglés, pueden meterse en esta dirección o tomar el código QR y ahí van a ver la misma presentación en el otro idioma. Por ahora no hablo portuñol ni portugués, apenas lo tenga más o menos presente y lo aprenda, tendremos otras traducciones. Lo voy a dejar un segundo por si alguien lo quiere anotar. Bueno, esta es una frase con la que yo comienzo la mayoría de las presentaciones. Es una frase de Martin Levy que trabajaba en Hurricane Electric en el momento que la dijo, creo que hoy anda por Cloudflare. Y dice que, bueno, usted puede hacer una transición planificada y cuidadosa o puede hacerlo con urgencia y pánico. Siempre sabemos que el pánico es mucho, pero mucho más caro. Es bastante real esta frase. Entonces, brevemente, quiero ir resumiendo qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar de cómo los clientes se conectan a la red. Donde hay la red generalmente es algo que tiene que ver con la magia. Y luego está la magia más grande que es la internet. Nosotros en LACNOG vamos a hablar de la magia. Nosotros somos los que hacemos la magia. Casi todos los días los que hacemos funcionar todo. Y, bueno, esa es la forma de implementar IPv6. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a la parte aburrida. Lo voy a pasar medio rápido porque quiero poder llegar a tiempo con el horario. Las redes XDSL funcionan sobre algo parecido a lo que es ATM, del lado del punto de marcación entre el proveedor de servicio y el CP del cliente. El acceso a capa 2 se hace con una cosa que se llama un PBC, suponiendo que sea permanente o un SBC, suponiendo que sea bajo demanda. Y el direccionamiento se hace con dos parámetros que se llaman BPI y BSI. Básicamente, lo que vamos a tener, no sé si se ve mi mouse. Sí, se ve. Vamos a tener un equipo, que es el Dyslam, que es el multiplexador de clientes, en donde entra Ethernet y donde sale ATM hacia el CPE. Y lo que uno suele hacer es tener una especie de VLANs, en donde cada VLAN o en cada PBC suele prestar un servicio diferente. En un PBC se da video, en otro PBC se da internet, en otro PBC se da voz. Y cada uno de los servicios se suelen separar en distintos PBCs y del lado de Ethernet suele eso dividirse en VLANs o en caminos MPLS. Y, bueno, es posible que nosotros hagamos coexistir, y P versión 4 y P versión 6 en el mismo PC, o sea, en el mismo servicio de internet. ¿Hay alguien? Quiero que levanten la mano a los que son o los que venden servicios de XDSL que estén presentes. ¿Hay alguno? ¿Ni uno solo? ¿Dos? Bueno. Voy a mirar para allá. Esto les va a servir igual por ahí. No funciona de la misma manera en el cable. En la parte móvil se van a cargar tomas. Pero los conceptos son básicamente los mismos. Los CPEs de XDSL pueden estar en dos modos. Uno es un modo router y otro es un modo bridge. Sí, en el modo bridge, cada cliente ve directamente el BNG o el equipo, el gateway de acceso del proveedor de servicio. Y en el modo router se suele poner en capa 3 el CPE para separar el punto de demarcación. Entonces, acá hay un esquemita bastante básico. Ustedes tienen el BNG, lo que nosotros vamos a ver como BNG ahora. Jordi también, por suerte, lo puso como BNG en sus diapositivas. Algunas veces lo encuentran como servidor de acceso o como birras. Hay varias maneras de decirle al mismo equipo. Tenemos un Dyslam, que es lo que transforma Ethernet a par telefónico. Y los CPEs del cliente. Entonces, tenemos un segmento de la red que suele ser Ethernet, un segmento ATM. Y después, por detrás del CPE del cliente, las redes son Wi-Fi o Ethernet. Tenemos, en algunos casos, hacen sesiones PPPoE. Y la parte IP y la parte IP que suele ser pública y la parte que suele ser nateada con IP privadas. ¿Qué es lo que suele pasar antes de implementar IP versión 6? Pasamos por un montón de cosas. Negación, no sabemos cómo dar el servicio, hacemos auditorías, hacemos planificaciones. Yo siempre cuento mi caso práctico, en donde hace bastante tiempo que empecé a jugar con el mundo de IP versión 6. Y el direccionamiento de la empresa para donde yo trabajo, lo tuve que hacer varias veces. Lo tuve que hacer más de cinco veces. Porque lo planifiqué de alguna forma y después en algún momento, bueno, nada, se ve que no seguí las mejores prácticas. O incluso también hace varios años que estamos discutiendo casi todos los días cuáles son las mejores formas de hacer las cosas. Y a medida que se iban estableciendo nuevos estándares, uno tenía que generalmente volver para atrás. Así que a todos, creo que a todo el mundo le pasó. Hoy ustedes están de alguna forma recibiendo recetas de cómo hacerlo bien. Nosotros en ese momento no tuvimos la misma suerte. Pero tampoco se hagan problemas si tienen que en algún momento tirar la hoja y empezar a hacerla de nuevo. Porque es natural que eso pueda pasar. Una de las cosas más difíciles de mi país, en Argentina, es conseguir el tránsito nativo en IPv6. Así que nuestro proveedor, que nuestro carrier nos dé el servicio. Siempre fue bastante complejo y lo pudimos arreglar teniendo charlas personales generalmente en este tipo de eventos. En el caso nuestro, yo voy a estar hablando de dual stack. Si yo no me voy a meter en el mundo IPv4, no me voy a poner a hablar si ustedes corren carrier grade NAT o no. Yo les voy a contar cómo hacemos el despliegue de IPv6 en una red XDSL. No demasiado compleja, porque no quise poner un laboratorio demasiado difícil. Pero vamos a decir que en una red de broadband mediana, podrían llegar a utilizar las recomendaciones o las ideas que voy a presentar aquí. Una de las cosas más difíciles que nos encontramos fue, primero, que muchas veces nos pedían cambiar los EPS. Y cuando uno dice que tiene que cambiar un parque de miles y miles de EPS, al gerente de finanzas no le gusta nada esa idea. Pero lo que termina pasando es que muchos EPS se pueden upgradear, a veces manualmente, a veces automáticamente, con algún sistema de gestión. Y también pasa que hay un recambio natural de los equipos. Si hay equipos que, en nuestro caso, viene una tormenta, cae un rayo, se queman equipos. O los clientes los rompen, les van pasando cosas. Y hay un recambio natural que cuando uno tiene implementado toda la red y no quiere salir a desembolsar todo el dinero todo junto, ese recambio natural hace que en un momento uno haga una medición y se encuentre con varios miles de clientes que ya tienen B6 porque tienen el CPE que fueron a retirar de la empresa por el motivo que sea. Para mi punto de vista, uno de los impedimentos más grandes es la escalabilidad del ruteo. Es bastante complicado el hecho de redistribuir muchas redes, barras 48, y si uno tiene muchos POPs, muchos puntos de acceso y no hace una buena sumarización, lo vamos a ver más en detalle, es un punto bastante complejo a resolver. Y bueno, finalmente, el billing y los sistemas de provisionamiento también son otros temas que por ahí escapan a la parte de networking y que sí se tienen que ver con los departamentos de sistemas o los departamentos de finanzas o reconciliación de acuerdo a la política de la empresa. Hay varios documentos que yo les voy a ir mencionando, estaría bueno que se los agenden. Tenemos un RFC 7084 que habla de los requerimientos básicos de un CPE para que sea compatible con IP versión 6. Ahí tienen solamente algunas de las cosas que están detalladas en el documento. El plan de direccionamiento yo acá lo solía explicar, pero lo va a dar Alejandro Acosta dentro de un ratito, que él va a ser bastante claro con esto. Así que yo me voy a limitar a decir que si nosotros no hacemos un pedido extraordinario, LACNIC como ISP nos va a dar un barra 32 de IP versión 6. Sí, pero si ese barra 32 a ustedes no les alcanza porque quieren entregar barra 48, que es lo que nosotros estamos motivando desde hace bastante tiempo, o sea, 65.536 subredes barra 64 para cada cliente sin importar si ese cliente es broadband de un usuario final hogareño o de una gran empresa. Si ustedes creen que tienen más que 65.536 clientes, pueden ir a pedir un direccionamiento extra sin ningún tipo de problema porque acá no tenemos una escasez de recursos como en el mundo de IP versión 4 y es perfectamente válido hacer un pedido más grande y es bastante sencillo que te lo aprueben, siempre que uno lo justifique bien. ¿Podríais levantar la mano a aquellos que tenéis redes de ISPs y tengáis más de 65.000 clientes? ¿Ninguno? ¿Luego a ninguno le hace falta más de un barra 32? Lo que nosotros impulsamos desde estos tutoriales es tratar de darle a un cliente a cada uno de los clientes un barra 48. Acá después va a haber, tenemos dos alternativas, que ese barra 48 cambie y que ese barra 48 no cambie nunca. Idealmente, si no cambia nunca, es el mejor servicio posible que le podemos dar a un cliente. O sea, dado que tenemos este espacio tan grande de direccionamiento, dar direcciones dinámicas ya es medio como que deberíamos sacarnos el chip de IP versión 4 y el chip del agotamiento y empezar a plantearnos a dar servicios mucho mejores. Pero bueno, quizás en algunas compañías yo he visto que es mucho más sencillo dar direcciones o redes barra 48 dinámicas por cuestiones de ruteo no bien terminadas del todo y tener algunos clientes con direccionamiento fijo, pero con clientes especiales. La recomendación, por supuesto, que es que todos los clientes tengan siempre el mismo prefijo barra 48 fijo cada vez que se conectan. Pero bueno, si eso no lo pueden lograr por cuestiones de infraestructura, podrían también hacerlo de forma dinámica. Algunas despractices van a ver ustedes que quizás se llaman igual, un poquito diferente, pero todas las despractices que nosotros tenemos en versión 4 también suelen estar en versión 6. Sí, los bogons, el RPF para evitar el spoofing de direcciones, los control plane, algunos filtrados de ICMP, ICMP versión 6, y las redes o las reglas de BCP38 que pueden llegar a ver también, googleen BCP38 y se van a enterar de lo que es filtrar tráfico que no sea de los prefijos de ustedes. ¿Cómo voy a plantear yo los escenarios de esta presentación? Dando dual stack, ya les dije, ese dual stack puede ser nativo o puede ser con MPLS. Como explicó Jordi, en el caso de MPLS, que es quizá el escenario más complejo, es exactamente lo mismo, porque lo que yo voy a estar haciendo es transportar IP versión 6 arriba de la nube MPLS, que suele estar implementada en versión 4. Pero para el punto de vista de los servicios es perfectamente lo mismo. Cuando hablamos de dual stack, ya saben, es que un cliente tenga acceso al mundo de IP versión 4 y acceso al mundo de IP versión 6 al mismo tiempo, y que cada cliente, cada dispositivo, utilice el addressing que más le convenga. Si ve un sitio, si ve un servicio, mejor por B6 que por B4, que use B6, o viceversa. Esto es uno de los primeros retos que se van a encontrar. Ustedes van a encontrar que van a tener muchas redes que van a entregar. Esas redes, bueno, dependiendo del esquema de direccionamiento, las van a tener que agregar por cada punto de presencia, o por cada BNG, o por cada tramo del servicio de acceso. Y la recomendación es que hagan sumarización hacia el core. Acá siempre hablando de una red no demasiado grande. Y, como les decía, hay configuraciones de ejemplo. Después se las bajan, las miran. Pero básicamente pueden hacer agregación de prefijos utilizando OSPF versión 3. También lo podrían hacer con ISIS. En el caso de OSPF versión 3, se utilizan unos comandos, o mejor dicho, un feature que se llaman áreas. Y hay un feature en particular que se llama área range, que se utiliza para hacer sumarización en OSPF. Está en el OSPF de versión 4. También está en el OSPF de versión 6, que es el OSPF versión 3. Aquí tienen un pequeño detalle de cómo se sumariza un barra 33 para no enviar la ruta de cada cliente hacia el core. Esto es algo que casi todo el mundo se lo olvida. OSPF tiene autenticación. Esto es para que no nos puedan atacar la red. Con versión 3 es un poco más compleja. Y aquí tienen una recetita de cómo se puede configurar. Es un solo comando que tienen que correr. Eso les va a dar una clave SHA1. Y luego la pegan en el click. Todos los comandos que yo puse acá son para Cisco. Los que utilicen Quaga son prácticamente similares. Los que utilicen Microtik también son bastante parecidos. Los que utilicen Juniper, mis más sinceras disculpas. Pero deberían tener los mismos features en las cajas. Bueno, ¿cómo agregar con BGP? Esto es bastante más sencillo. Lo que se suele recomendar es hacer una ruta estática al prefijo agregado. Mandarla al anulcero. Y ponerle un tag. Y después en un roadmap redistribuir todas las rutas que tengan ese tag. Es bastante sencillo. Es muy parecido a como ustedes deberían hoy estar mandando las redes que tienen de los REARs hacia el mundo. Vamos a hablar de dual stack y cómo darlo en forma transparente. O sea, en una red XDSL brillada sería esto. O sea, sin PPPOE. Algo de lo que ya explicó Jordi. RA para la ruta por defecto de HCP versión 6 no tiene una opción de entregar default gateway. Acá tenemos otro tema que él también mencionó. Que Slack en principio no entregaba servidores DNS. O sea, que a mí me configuraba o yo me podía tomar una ruta por defecto. Podía aprender de mi interfase. Fíjense que acá esto es muy simple. Es un BNG, un link hacia una PC. Acá no hay CPE, no hay nada en el medio. Entonces el BNG me podría decir cuál es el prefijo que es válido en esa interfase. Y la PC lo toma, se elige una dirección. Ya sea con cualquiera de los métodos de randomización de direcciones que hay dando vueltas. Aprende la ruta por defecto, pero no aprende el DNS. Esto hace que si yo tengo un servicio B6 únicamente, no me funcione el acceso a Internet. Luego, bueno, se hizo el RFC 6106 que entrega, mediante los mensajes de RA, entrega las direcciones de los DNS. O sea, que con esto yo tendría el kit completo como para tener acceso a Internet. Pero nos ha pasado, hemos visto que en muchas implementaciones de sistemas operativos, ese RFC no está implementado. Entonces uno se conecta a la red. Por más que me están enseñando los DNS, uno no los aprende y no hay servicio. La solución a esto, vamos a ver que es hacer el direccionamiento con Slack o con DHCP versión 6. Y los DNS sí o sí entregarlos con DHCP versión 6. ¿Qué es lo que tienen acá? Por ejemplo, acá tengo una interfase Metro Ethernet en una VLAN. Yo le estoy diciendo la dirección IPv6. Entonces, hay un par de flags que se utilizan, en particular el Other Config Flag. Le dice al cliente, esto es del lado del router, ¿sí? Le dice al cliente que aprenda su direccionamiento por Slack, por autoconfiguración sin estado, pero que vaya a buscar otros parámetros al DHCP. Entonces, todos esos clientes van a ir a preguntarle al DHCP los parámetros especiales y ustedes van a ver acá que el servidor de DHCP que está configurado solamente le va a entregar el nombre de dominio y el DNS o los DNS servers que tengan que usar. Entonces, de nuevo acá, la PC aprende por Slack su dirección, aprende el default gateway y luego hace una consulta de DHCP versión 6 en donde aprenden los servidores DNS. Con esta pequeña recetita, ustedes tienen un router y un cliente conectado en una VLAN o en un link físico. Acá tienen lo mismo, pero usando totalmente configurado con DHCP versión 6. Lo que yo hice fue crear un pool, es igual que lo de antes, pero acá en vez de poner solamente dominio y DNS, también le estoy especificando cuál va a ser el pool de direcciones que se entrega en esa VLAN. Este pool cliente metro VLAN 100, después lo pasé a la interfase para decir que en esa interfase escuche ese servidor de DHCP. ¿Qué cosas les voy a estar dando? Bueno, el other config flag, que es este parámetro que les conté recién. Y hay otro que se llama manage config flag, que con eso vos le estás sugiriendo a los clientes que se configuren totalmente usando DHCP versión 6. Bueno, después hay algunos chichecitos de router preference y de caché límite, cuánta cantidad de clientes yo podría llegar a aceptar en una misma VLAN o en una misma interfase. Fíjense que acá tengo el mismo ejemplo, pero es todo basado en DHCP versión 6. Recordar que no hay default gateway por DHCP, eso sí se sigue aprendiendo por RA. Y del lado del router del cliente van a tener IPv6 address DHCP, autoconfig default y no, no mucho más. Con este ejemplo muy cortito pueden tomarlo para hacer laboratorio. Hablando de DHCP versión 6, tenemos acá un anuncio y aprovecho que está Alejandro para que dé algunos detalles del webinar que se va a dar de DHCP versión 6. Gracias Ariel por traer el tema a colación. Bueno, básicamente el día 11 de octubre vamos a tener un webinar ya desde hace aproximadamente dos años dentro de la CNIC hemos estado sosteniendo diversos webinars de muchas índoles, no necesariamente técnicos. Hemos tenido webinars de MPLS, de wireless, de VGP, de DNS, hemos tenido ya bastantes. Y bueno, para el 11 de octubre hemos contactado al señor Tom Coffin, él trabaja para Infoblogs, una persona con muchísima experiencia en el mundo de DHCP, de IPv6 address plan, él es autor de algunos libros de O'Reilly. El webinar va a ser completamente en inglés. Y bueno, básicamente queremos extender una invitación a todos ustedes para que se unan a nosotros. Bueno, todo está en la lámina que Ariel amablemente colocó. Y cualquier duda también, bueno, vamos a estar por aquí. Si alguien quiere consultarme algo, fabuloso. Una vez más lo que queremos es escuchar feedback de ustedes y conversar con ustedes. Gracias. Bueno, ahí tienen este Bitly que ven ahí, los lleva directamente a la página de registro del ACNIC para que después les llegue la información del WebEx. Cualquier cosa después nos contactan y el que se lo haya perdido, se lo volvemos a dar. Hay una cosa bastante loca que me pasó en un laboratorio y que casualmente preguntaron en la lista del ACNOG, o no me acuerdo si era la de ARNOG o la de Argentina, que una cosa que pasa en algunas versiones del sistema operativo de Cisco es que cuando un DHCP entrega la dirección o le dice al cliente qué dirección se tiene que configurar, esa dirección se configura con 128 como máscara. Entonces, me ha pasado en algunas versiones, si después quieren más detalles, lo podemos hablar en un coffee break, que termina pasando que todo el tráfico de V6, como solamente tengo un 128, todo el tráfico de V6 que va hacia un equipo que está en la misma LAN, en vez de ser switcheado, directamente se manda al gateway. Entonces con eso estoy generando un camino bastante feo de forwarding para el tráfico local. Y en alguna versión bastante reciente de IOS, encontré que se puede configurar en la interfase un prefijo y decirle, le puedo dar dos parámetros, o sea, yo en esta VLAN o en esta interfase, le digo el prefijo que es válido, ahí y le puedo decir, no advertáis, o sea, este prefijo existe, pero no se lo digas a nadie, no se le cuentas a nadie, entonces cada cliente va a tener un barra 128 y todo el tráfico va a ir hasta el router y a volver a la misma LAN, si es que a mí me interesa que eso ocurra, o si no le puedo decir que propague este prefijo a todos los clientes de la LAN, pero que les avise de que no se autoconfigure. Entonces, aparte del barra 128, todos los clientes van a conocer el barra 64 entero, y por lo tanto el forwarding local va a ser entre ellos sin pasar por el router. Esto me ha pasado que en las últimas versiones de IOS está en las recientes, todavía no, pero bueno, lo dejo en la lámina para que lo investiguen. Bueno, también lo que yo podría tener es, en vez de tener el router, cada router o cada BNG con un DHCP local, podría tener un DHCP centralizado y hacer relay, sí, hacer relay de DHCP. Es básicamente lo mismo que vimos antes, lo único que en vez de definir un pool, yo pongo un par de comandos desde DHCP relay destination. Lo que pasa acá, probablemente lo explique más a fondo Tom en el webinar, es que el request de DHCP del cliente se mete adentro de otro request de DHCP y se reenvía hacia el servidor centralizado. Y se tiene también una ID de interfase desde donde sale el request. Y esto genera que después el DHCP sepa de qué pool nos va a dar la dirección. Básicamente ahí están los comandos, no es mucho más complicado. Y después tenemos prefix delegation. O sea, yo en todos los ejemplos que les di, hasta ahora hay un APC, un vínculo y el BNG. Pero la realidad es que nosotros rara vez tenemos eso. Por ahí lo tenemos solamente en los servicios corporativos. En la mayoría de los casos, sobre todo en el broadband, tenemos un CPE. Un CPE que es el modem de DSL que tiene cada usuario en su casa, con o sin Wi-Fi. Ese CPE tiene un lado WAN, generalmente una interfaz de ATM que va hacia el BNG. Y una interfaz LAN que va contra los clientes, ya sea cableado o en forma de wireless. ¿Qué pasa? Como explicó Jordi, el CPE va a pedir o va a configurar una dirección IPv6 en la interfaz WAN. Pero no hay NAT acá. No es como en B4 que yo pongo una IP pública acá y después el CPE hace NAT. Eso no existe más. Ahora tenemos ruteo, tenemos conectividad extremo a extremo en el mundo de versión 6. Entonces lo que termina pasando es que yo necesito un prefijo para este segmento, que es el que se provisiona con Slack o con DHCPv6. Y tenemos un prefijo que se llama prefijo delegado, que es el prefijo que vos le das al CPE para que el CPE le entregue a los clientes que tiene por detrás. Entonces, como explicó Jordi, esto yo lo voy a decir mal y pronto, es como que hay un doble pedido. Uno para este lado, otro para este lado. Y lo loco del prefijo delegation es que el prefijo que uno recibe para poner el del lado de la LAN suele ser mucho más grande que barra 64. O debería ser mucho más grande que barra 64. Para que uno pueda tener múltiples redes diferentes, la red, muchas veces nos reímos de esto, pero la red de invitados, la red de las heladeras, la red de las luces, la red de lo que sea, lo pueden ir separando internamente en cada uno de los sitios. Por eso es que el prefijo delegation suele ser un prefijo, esperamos nosotros que lo decidan hacer como barra 48, barra 56 válido. Creemos que en un futuro eso les va a jugar en contra, pero sigue siendo válido igual. Y ese es el prefijo que se delega hacia cada cliente. Si ese era el prefijo que yo les contaba que podía ser dinámico o estático y que era preferible que sea estático. Esto es bastante sencillo. Esta es la configuración del CPE. Fíjense que yo acá pongo un cliente de HCP, de IP versión 6, y le digo, aprende un prefijo y ese prefijo metelo en una especie de variable que yo acá la llamé prefijo delegado. Y después cuando ve la configuración de la interfase, del lado LAN, le digo, ponete la IPv6 address, prefijo delegado, lo que sea que haya ahí adentro, y lo completo con lo que falta. O sea, a mí me van a dar los primeros 48 bits de la dirección, yo voy a completar con todo lo que falta. Si este prefijo delegado va variando, la interfase todo el tiempo se estaría actualizando. Esa es la forma de configurar en la mayoría de los casos. Después, bueno, así como ustedes tienen un DHCP del lado del ISP, generalmente hay un DHCP del lado del cliente, y lo que ustedes pueden hacer es importar todo lo que aprendieron del ISP y redistribuirlo para el lado de la LAN. Entonces, importo lo que me dijeron que use de DNS, importo lo que me dijeron de domain, importo algunas otras cosas, como por ejemplo los timers, y los público del lado de la LAN para poder entregar direcciones. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, vieron algún método mejor, por favor, participen, vayan al micrófono, y todos los comentarios son bienvenidos. Bueno, un ejemplo de configuración de un DHCP local para Prefic Delegation. Tengo el BNG, y acá tengo dos pools de HCP. Tengo un Prefic Delegation estático, este barra 48 va a ser estático, para el cliente que tenga el Unique ID, este que está acá. Cada cliente de HCP versión 6 tiene un ID único, que se genera de alguna forma que pueden buscar en las RFCs, y yo con esto asigno direcciones, o mejor dicho, redes estáticas, hacia determinados IDs. El resto de los clientes va a tomar direcciones de otro pool, lo llame yo, que acá está, otro pool, es un barra 35, o sea, es un pool bastante grande, pero se divide de la barra 48. Entonces, cada vez que le pidan Prefic Delegation, él va a tomar un pedacito de este barra 35, un barra 48 de ese barra 35, y lo va a entregar a cada uno de los clientes. Bueno, esto también es otra cosa que me pasó en laboratorio, es bastante, como decíamos hace un rato, es bastante empírico todo esto. Si una interfase se cae, a veces hay un flapping, pasa que el estado de HCP se pierde. Y hay un RFC bastante interesante, que se llama Bulk List Carry, 5460 RFC, que dice que cada router, cuando pierde el estado de la base de datos de HCP, puede salir a preguntarlo. Y en algunas versiones de IOS, esto está implementado y funciona muy bien. PPPoE. Lo que yo quiero que se lleven de idea acá, es que con una sola sesión de PPPoE, ustedes podrían dar los dos servicios, B4 y versión 6. ¿Por qué? Bueno, porque PPP, que sería el protocolo que hace andar esto, tiene dos subcapas. Una subcapa de capa 2, que se llama LSP, que acá es donde está el tema de la autenticación y cómo permitir que alguien se conecte a la red. Y subcapas Layer 3, que se llaman NSPs, que negocian cada protocolo de capa superior. Entonces, la mayoría de los que hoy están dando PPPoE, solo IPv4, es porque únicamente tienen activo el IPCP, se llama IP Control Protocol. Cuando ustedes tienen un router que soporta B4 y B6 en la misma sesión, tiene el protocolo de versión 4, el protocolo de versión 6 y algún otro más que quizás estén usando. Entonces, resulta que este BNG le puede dar servicio IPv4 y IPv6 dual stack a clientes que tienen un CP o a clientes que están directamente conectados. Cada sesión de PPPoE es una subred, por lo tanto, cada PPPoE es un barra 64 diferente, no están todos en el mismo, porque cada vínculo PPP es un apunto a apunto. Si tenés un CPE, necesitas Prefic Delegation para preguntarle al ISP qué direcciones IP configuras acá atrás, del lado de los clientes. Y eso generalmente se guarda en el sistema de Billing o en el de Provisioning, que suele estar implementado con Reduce, con TACAXMAS o con Diameter. Creo que la mayoría usan Reduce. Bueno, esta la voy a pasar, pero básicamente levantar PPPoE directamente desde una PC contra un BNG es bastante fácil. Y si yo tengo pocos clientes, puedo crear los usuarios acá adentro directamente, en vez de tener un servidor externo. De otra manera, voy a tener que tener un servidor externo, generalmente es Reduce, y ese servidor le va a decir al BNG qué direccionamiento o qué prefijo darle a cada uno de los clientes. No sé si conocen de Reduce, pero hay atributos que se llaman, que son parámetros que el servidor le dice al router que el router aplique sobre los clientes. Tenemos Frame IPv6 Prefix, que es para que se asigne un prefijo estático en el vínculo entre la WAN y el BNG. Frame IPv6 Pool, es para que le dé una dirección dinámica de un pool específico. O Delegated IPv6 Prefix, para que se entregue siempre la misma barra 48 a ese usuario cada vez que se conecta. Esto se configura dentro del servidor Reduce. Probablemente ustedes hoy tengan soporte de hacer todo esto, y es cuestión de que inserten estos atributos en cada uno de los clientes y les va a salir andando todo el acceso versión 6. Acá hay, de nuevo, un ejemplo en donde yo configuro esto, creo que el 80% de la configuración PPPoE de un BNG Cisco. Creo un DHCP para entregar los DNS, una interfase para que se clone para los servicios de PPPoE. Y después le doy un pool local, que va a ser un barra 48, que se entrega de a 64. Y ese pool se va a entregar acá. O sea, yo para cada cliente le voy a dar un barra 64 diferente del pool barra 48. Y voy a tener resuelto este pedacito del problema. Mezclando con lo que vimos anteriormente del prefix delegation, voy a tener el restante, o sea, el direccionamiento que está atrás del CPE. Acá tienen un ejemplo de la base de datos de Reduce. Por ejemplo, acá tenemos un usuario que se llama Juan, con un password, PPP el protocolo, y acá yo le estoy diciendo el prefijo IPv6 de la Juan, siempre va a ser 2001, DB8, que se yo, barra 64. El usuario Pedro va a tomar este direccionamiento de la Juan de un pool que se llama PPPoLinks que tiene que estar configurado dentro del router. Bueno, prefix delegation, ya les dije, lo pueden hacer por DHCP en el router, por DHCP server remoto, o sea, con relay, o con un radius. La forma más fácil generalmente es con un radius. Acá estaría la recetita completa, en donde yo tengo el prefix delegation, entrego los DNS, y tengo el pool para el barra 64 de vínculo contra el BNG, y un pool diferente, que es este acá que está en fucsia, que es el que se entrega como prefix delegation a los clientes. Con esta misma recetita ustedes se crean un servidor PPPoE con versión 6. Algunos libros, como dijo Jordi, algunas cosas están escritas desde hace tiempo y han copiado cosas de algún lado y algunos autores recomiendan tener dos usuarios de PPPoE, el usuario Juan y el usuario Juan guión de HCP versión 6, pero esto es hacer dos sesiones a la vez, es gastar el doble de recursos para tener dual stack. Entonces yo lo marqué como que no se recomienda. Cuando lo vean, traten de ignorarlo porque no sirve. Acá tienen cómo serían los diálogos, se conecta el PPP, hay usuario y password, el usuario y password se pregunta al radio si es correcto, el radio le dice si es correcto, dale, este 64 para la WAN y este barra 48 para el prefijo delegado. Y eso es básicamente todo el diálogo que tienen para tener un dual stack en PPPoE. Acá de nuevo tienen las configuraciones del lado del BNG y del lado del Reduce mucho más acotado. Acá tienen otra cosa que me encontré en el laboratorio que es que a veces el servidor, perdón, el cliente de HCP de algunos equipos Cisco queda medio como colgado. Entonces hay un applet, una especie de script que se corre cada vez que una interfase se cae y esto limpia la configuración del HCP y hace que arranque de nuevo. En resumen, direccionamiento, todo el mundo tiene un barra 64, los clientes con CP necesitan por lo menos un barra 64 para la red interna y otro para el link. Yo no les recomiendo que entreguen un barra 64 sino un barra 48 para el lado de la LAN del cliente. Las interfaces se provisionan por Slack o de HCP, lo de seguridad es básicamente lo mismo que en versión 4, VLAN por cliente, Tunneling Isolation en los APs, VLAN privadas, tienen protecciones para DHCP, el RA guard, lo que era toda la parte del snooping de DHCP también lo tienen para versión 6. Agregar prefijos, no hacer llegar los IGPs hacia el cliente, hacer agregación lo máximo que se pueda. bueno, y como última aclaración me gustaría decirles que seguir haciendo NAT no es una alternativa a versión 6. Carrier-grade NAT por más que sea algo caro, lindo, que te lo vendan con muchas flores, no es una alternativa para no desplegar IP versión 6. De hecho, es bastante caro a medida que pasa el tiempo, se vuelve mucho más caro. a algunas RFCs interesantes que después la ven en la presentación. Eso es todo, espero preguntas y si no, tengo un videíto muy cortito que mostrarles. Un minutito y medio de la vida. Quise hacer una forma muy gráfica de que se vea la diferencia entre el mundo 4 y el mundo 6. Bueno, no tengo el audio pero bueno. Buena idea. Esto que están viendo acá es la estación de Metro de Dubai. Aire acondicionado en todos lados, todo lindo, espacioso. Hacés la música vos, si no. No es lo mío. No es lo mío. No es lo mío. Claro, es verdad, pues esto. Bueno, acá había, esto era la danza de las Valkirias, era algo de música clásica. Bueno, ¿cómo es el mundo de Hiperversión 4? Creo que es bastante gráfico y acá se escuchaba La Primavera de Vivaldi. Qué buen trabajo debe ser el que empuja a la gente porque ese señor ahora lo va a empujar, ¿no? Ese debe ser un trabajo que te saca el estrés muerta. Esto pasa en serio, ¿eh? En V4, digo, más allá de los trenes. Y encima se meten en un túnel después. Otro más. ¿Qué pasa si te querés bajar en la próxima estación? Ya está. Muchas gracias. aplausos. 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 Gracias por ver el video.